El Colegio Nacional Buenos Aires, una de las construcciones notables del casco histórico de la ciudad, luce renovada. Esta es la primera restauración de los frentes de la institución desde la inauguración del actual edificio en 1938. Tuvimos nueve meses de obra, se fue trabajando por sectores, primero los patios, el centro y después la lateral de calle Moreno. Y lo que se hizo fue tener muy en claro los principios de lo que es la restauración y las normas internacionales de restauro. Se lavó toda la fachada y todos los sectores que había material más suelto se desgregó y se reparó con material de similares e iguales características. ¿Qué cuidados hay que tener para un edificio tan imponente y que es de 1938? Tener en cuenta las características del edificio y el respeto por el valor histórico del edificio, porque siempre hubiera sido más fácil reparar y pintar, pero eso es lo que no hay que hacer. Realmente lo que hay que hacer es reparar con lo que está y con la mínima intervención posible. Los trabajos de restauración llegaron nueve meses, se usaron los plios originales y el próximo paso será reparar los techos de la institución. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!